Que a mi nunca en la gran puta vida me van a coger Y que yo desde la selva los mando a matar a todos Que a la larga los que van a perder van a ser ellos Empecé desde pequeño siendo un revolucionario Usando estragos en la escuela y también en el vecindario Fui creciendo y aprendí todo lo que necesitaba Avispaos preveían gran futuro me esperaba En el barrio y en la calle siempre fui un aventurero Un berraco, un bandido, el mejor de los guerreros Un joven ambicioso le prometió a sus amigos Si a cinco años no tengo un millón, me pego un tiro Desde abajo fui subiendo un simple contrabandista Trabajando y demostrando el potencial que tenía Previamente un polvo blanco se cruzaba en mi camino En ese instante me di cuenta que ahí estaba mi destino Cambié mi rumbo y recorrido y empecé a formar alianzas Con distintos colegas, pandidos y sus alabanzas Fue el momento en que fundamos el cartel de Medellín El cartel más grande y peligroso del puto país Nos llenamos de misiones cuando monopolizamos El negocio de la cocaína estaba en mis manos El 80% del consumo y la producción Me volvía cada vez más rico en cada ocasión Estuve en el apogeo y la verdad se me subió Cuando estuve en Nápoles y me convertí en el patrón Ya lo tenía todo, no me hacía falta nada Y quería más poder, era lo que necesitaba Inclusión en la política y el Congreso Nacional Y perdí mi escaño por gente que vino a difamar Esos hijos de puta me hicieron enojar Y fue cuando conocieron la furia de Escoar Muerte al ministro de justicia por cagado y por Bocón También muerte al director del diario El Espectador Muerte a jueces, secretarios, funcionarios, coroneles Candidatos presidenciales y enemigos de carteles Me jodí tres presidentes, puse en pánico a la gente Aquí se hace lo que yo diga, el que no quiera, el que me enfrente Ya soy historia nacional, nunca más me olvidarán La cosa es simple, o plata o plomo y a contar El Estado y el gobierno nos declaró la guerra Más asesinatos y secuestros eran las secuelas Quisieron meterme en miedo aprobando la extradición No me van a excitar jamás, lo juro por Dios Carros bomba por aquí, carros bomba por allá Carros bomba directo a la seguridad nacional Atentados terroristas sin importar lo que cueste Que sepan voy en serio, aunque muera gente inocente Negocie con el gobierno en una ocasión Solamente si esos aceptaban una condición Prohibir la extradición en la nueva constitución Ser recluido en la catedral, mi propia prisión Estuve tiempo encerrado, aunque seguía siendo el capo El gobierno no cumplió y quiso sacarme en un rato No van a encerrarme como una rata, si me entiende Por eso me escapé de sacarse tan fácilmente Pasó más de un año y aquí yo sigo escondido Sé que muchas malas decisiones yo he tenido Muchísimas veces he pensado en dejarlo todo Pero sé que saldré de esta porque no existe otro modo Supe hace un tiempo que juntaron pa' encontrarme Un bloque de búsqueda y unos traidores pa' casarme Un conjunto de bandidos que se hacen llamar los pepes Me hicieron precio a mi cabeza y a la de toda mi gente Se cargaron a mi primo y mis buenos trabajadores Uno a uno fueron cayendo como si fueran peones Hoy no la estoy pasando bien y quiero estar con mi familia Angustiado pregunto si esta es la vida que quería Estoy perdiendo la cabeza pero no voy a ceder No me voy a entregar, esta guerra no perderé Voy a llegar hasta las últimas consecuencias Sé que solo debo de tener un poco de paciencia Sé que escribo mis memorias para siempre recordar De donde es que empecé y a donde voy a terminar Que el mundo recuerde quien fue Pablo Emilio Escobar A veces mal denominado el patrón del mal Te veo porque aquí está pasando algo raro Noticia de última hora Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria Murió en la ciudad de Medellín Información en directo desde Caracol Medellín Subtitulado por Jnkoil